Su primera vez probando Anticuchito Es bueno, es muy bueno Me gusta ¿Cómo lo viste? Es bueno ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 ¡Sí! ¡Mmm! 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 ¡Pero hemos tenido suerte! Porque el día de hoy acaba de salir un pequeño sol Y qué mejor sol Ustedes saben Que en Perú vemos un sol Le metemos un cevichazo, cultura papá Y el día de hoy vamos a hacer uno de mis videos favoritos a nivel ya prácticamente mundial, internacional Y es que locales de otros países prueben la comida peruana, pero en su propio país Para no sacarlos de su zona de confort, pero a la vez sí Ya que ellos están acostumbrados a una comida tradicional Usualmente elijo extranjeros que no saben mucho sobre Perú para que la experiencia sea mucho mejor Y tengamos un buen resultado como video, a ver si es que les gusta o no, ese es el objetivo Estamos en Berna, Suiza, la capital de este hermoso país Y así como lo hicimos en Bolivia, en República Dominicana y en Colombia Hoy una local de aquí nos va a dar su opinión sobre la comida peruana Y para eso hemos venido a Sumac Maki Que es un restaurante de comida peruana aquí en la capital, papá, son pocos Pero uno, por no decir el mejor para poder comer comida peruana aquí en Berna Es Sumac Maki, que es obviamente el concepto de food truck Son suizos que vienen acá a comer comida peruana Y vamos a ver qué opciones tienen, porque se han adaptado muy bien a la cultura Aquí en Suiza, pero mantienen esa riquecencia de la comida peruana, papá Acá vemos las opciones, obviamente es un terrible cevichito 17 francos suizos, que viene a ser 17 dólares Lomito saltado, verdurita saltada, opción vegana también siempre Su pollito saltado y también su rico sándwich de chicharrón, papá Y para empezar este vídeo sin mucha más presentación Le voy a presentar a la incauta el día de hoy Ella es Suiza, Suiza nacida en Suiza, su mamá nació en Suiza Su papá nació en Italia, entonces ella es Suiza Pero también es italiana y hay una mezcla cultural bastante interesante Porque estamos hablando de una italiana, de que sabe comer Pero estamos hablando de una Suiza porque toda su vida vivió en Suiza Entonces tiene la crianza de un Suizo Ahí hay un choque cultural y algo mixto muy interesante Que de repente nos va a compartir Ella está bastante nerviosa porque no le gustan las cámaras Pero ella apareció en otros vídeos, pueden ir a verla Cuando fuimos a tomar Bueno, ella es Estefania Estefania, ¿cómo te sientes de probar comida Peruviana? Estoy emocionada porque no he probado en Suiza Es mi primera vez, porque normalmente no comeré Peruvian comida o cualquier país en Suiza Tienes que probarlo en el país Sí, voy a probarlo ¿Cuál comida de otros países probaste aquí en Suiza? Mucha comida indiana, chinesa, italiana, especialmente italiana Y cuéntame, ¿cuál es suiza? Porque tú eres muy suiza Porque tú eres muy suiza Sí, soy muy suiza Tú eres suiza en ese lado Tú eres italiano en el otro lado Es una buena mezcla Ya llevó el anticuchito papá Mira lo que es eso Tiene una pintaza increíble Y ella está muy hungry Sí, estoy trabajando todo el día Todo el día Todo el día ¿Crees que las personas trabajan mucho? Sí, sí Tiene mucho Primeras impresiones Tú primero hiciste ese loco ¿Qué crees? ¿Qué es eso? Es carne Pero ¿sabes qué animal es? No sé No tengo idea Sí Ok, vamos a probarlo Vamos a probarlo Es bueno Es muy bueno Me gusta Probable con esta salsa ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? Es bueno ¿Sí? Es spicy Y me gusta Es muy spicy ¿Sabes qué es el carne? Es el muro Sí Sí Sí, la cava Sí, la cava Sí, la cava Sí, la cava Pero la sangre La sangre La sangre No hay Ok, es la primera vez que he probado Porque he probado en italiano Sí Pero... Es bueno Me gusta Me gusta Es no es spicy No No Es solo páprica y sal ¿Y qué piensas? Páprica Y diferentes tipos de pápricas Para comer No Pasó la primera prueba del anticuchito Espero que hayan podido disfrutar Porque yo también lo disfruté Su cara Cuando le dije que era corazón de vaca Ahora procederemos a un cevichito Sí, 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 sí Puedes, puedes, puedes ¡Mais! Voy a explicar sobre todo Vamos a explicarle a esta muchacha ¿Qué piensas? ¿Y qué piensas sobre los ingredientes? ¿Qué es esto? Parece como maíz ¿Mais? Sí Sí, 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 sí 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 ¡Cantra! Sí Sí no tried this you have to try first the fish or maybe the maiz yeah is point mmm good good I mean can I be honest a little bit dry but I like it because I guess it's with salt mm-hmm so I like the mix it's good ¿Es bueno? Empecemos por el cebichito Dale ¿Fish? Como... Pim, 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 pim Y... Ok A tu boca Dos, dos, dos piezas Dos piezas Mi boca es muy pequeña No se siente tan profundo ¡Es rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh Dios! ¡Mmm! 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 ¿Qué es? ¿Es es delicioso o fresco? ¡Es fresco! ¡No es delicioso! ¡Es fresco! A ver, un pequeño corte comercial porque me encanta este video, es muy suizo La flaca tiene que irse a chambear Y prácticamente ya no tiene tiempo para comer Así que lo va a comer acá afuera Obviamente el food truck, la dirección se lo dejo acá abajo Va a probar el lomo y pruebe el lomo y se tiene que ir so so fast El taxi viene en dos minutos, así que tenemos dos minutos Pero luego del lomo Va a faltar el pan con chicharrón Así que vamos a grabarla mientras come su lomito ¡Oh que riego! ¡Oh! ¿Por qué mezclamos el rato y el... ¿Y el potato? ¡Sí! ¡No! 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 I saw Both carbs We love carbs And we mix Rice and potatoes But honestly This is to get full Ah, ok Makes sense, yeah I saw the... Like When I was in the Dominican Republic for example I saw this Like all the time And we don't have this in Switzerland Because we usually just like eat this and this Yeah How is it? Do you eat the meat? Mhmm It's good I really... I like everything It's like something similar that you've tried before or not? I guess When you travel like Latin America Uh-huh The... How do you call this in English? Ah, cilantro Yes They put a lot of this So it tastes strong So this is like the common thing Mhmm Ok, ok, ok Yeah But exactly like this now Ok Bye-bye Say thank you for the... For the oil See you later Bye-bye Bye-bye Bueno, se va a la Suiza Pero lo que no sabe es que después se va a trabajar Ha sido super rapidísimo Pero todavía tenemos el pancito con chicharrón que va a hacer al final Y ella no lo sabe porque se lo voy a llevar a la casa Que no panda icónico Todavía no se acaba este video Todavía no se acaba esta experiencia de que una Suiza pruebe la comida peruana Ahorita en este hermoso break Ya que Estefania se fue a trabajar Es muy importante entender por qué se fue Y es que aquí la hora de lunch es de 12 a 1 Y eso se tiene que respetar Pero no es que como en Perú por ejemplo o en otros países Ok, a las 12 Ok, salgo 12 y 10 Regreso a 1 y 10 1 y 15 No, 5 o 10 minutos antes de la una Tienen que llegar ellos a su trabajo para que puedan seguir con su hora laboral Vamos ahorita a conversar con Beatriz y Roberto Que son partícipes de llevar un poquito de la cultura y gastronomía peruana a nivel mundial Que ya es bastante, bastante aceptada Pero aquí en Suiza me imagino que debe haberse un reto al principio Porque siempre es un reto por todos lados Aquí están los muchachos Hola Beatriz, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Súper bien? Bien Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntenme ¿Cómo es el concepto del food track? Porque no hay mucho food track aquí en Suiza Y ya, ya unos 10 años atrás ya el concepto ha comenzado a funcionar bien Ajá Pero peruanos, no sé, seremos 5 en todo Suiza En todo Suiza ¿Y cómo es que el sabor peruano entró a la cultura suiza? Restaurantes peruanos ¿Ya había? Aquí en Berna Ajá Había habido Pero también hace muchos años 10 años que ya cerraron Sí, hace 10 años que ya cerraron Sí Pero también hay en el resto de Suiza Hay Ginebra, Lozano, Lucer ¿Puede ser Suri? Ajá Ajá Hay todavía, en esos sitios hay restaurantes Bueno, pues somos 5 o 6, como te digo, es mucho Muy, muy, muy Sí Y... Al comienzo Algunos que ya habían viajado reconocían el nombre ceviche Es que el ceviche no solo lo han comido en Perú Ahora el ceviche en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, nosotros llegamos con el concepto 100% peruano Ajá No hemos variado nada Se mantiene Los ajíes peruanos y toda la sazón peruana O sea, no cambiamos absolutamente nada ¿Trabajas a esperar? Sí La siguiente cosa que necesitamos es... ¿Puedo entrar? Aquí está la muchacha La susodicha La susodicha Que se escapó Para trabajar Pero le voy a preguntar qué tal su trabajo ¿Cuál fue tu día de trabajo? ¿Tu día de trabajo? ¿Cuál fue la comida? ¿Cuál fue la comida? No... ¿Quieres morir? Yo... 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 Yo quiero morir Yo siento desculpa porque no podía comer todo Pero vamos a comer ahora ¿Vas a decir desculpa a las personas? Sí, estoy desculpa Para todos ustedes Así que... Vamos a cocinar algo suave Sí Así que... Sí Sufriendo pero lo logramos Pizquito papá Rico pa dentro Todo, todo Así que le pegue, que le pegue todo Ahora Bla 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 Ay, Chita se entiende Le echamos el limoncito Yo creo que está bien Gusta de que opinan muchachos Un poquito más A ver Una barbaridad ese limón, eh Una barbaridad Lo echamos... Un poquito nomás pa que pegue Pa que pegue Pa que pegue Uy, 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 que ruego Paz, un movemos, un movemos, un movemos So, Estefania Es hora Es hora Es hora de comer Pancito con chigarrón Que ruego Muy mare Agarra tu pedazo De sándwich Así que es hora Es hora de probar Es hora Es hora Un poco peruano A ver Un poco peruano Así que Sí, sí, sí Párate esto es un sándwich especial para Peruvianos, que nos amamos ahora sabes las razones yo lo sé, es porc, es porc también, ¿sabes también el ornista? la fría de potato, como el frío y ya, sé el otro también Tengo que probar esto de nuevo en Beru Como todos los días El mejor que he tenido ¿Era? 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 ¿Era un poco? ¿Puedo tomarla? Ok, bye Ahora es hora de chilcanito Un buen mix de pancito con chicharrón No es fuerte Me gusta que es fuerte ¿Te gusta que es fuerte? Sí, estoy segura porque no puedes comprarlo en Suiza Pero te trajo una ¿Puedo importar esto? Es bueno, es muy bueno Lo siento por la palabra Es muy bueno Me gusta Bueno amigos, ese ha sido el video de hoy Una Suiza probando por primera vez comida peruana Espero que les haya gustado este divertido video Hemos conocido como es que el Suizo está como en el tiempo Super full Así que valoramos Muchas gracias por tu tiempo Gracias también Fue bueno Fue bueno Espero que te haya gustado este video Ya saben que te tienes que suscribir al canal Hermano, metale ahí la suscripción Dale like, comentar que te pareció este video Y bueno, nos vemos hasta el próximo video Chin chin Chín Chín Mmm 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 So good Buenazo No entiendo español ¿Quieres decir algo? No, no quiero ¿Nos hijos en el futuro? No ¿Estás seguro? Yes, I am Go on No, no, no Look at this Look at this kid Look at this kid Your mom At the beginning Doesn't want to be with me He said that Don't mean What? I am doing so No, 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 no.